Una pelotuda y que no se esté grabando si se está grabando Arrancó, eh ¿Estás nervioso? No, nunca Bienvenidos Bienvenidos a este encuentro de Nos Fuimos Íntimos ¿Cómo me cuenta que son Nos Fuimos Íntimos, Evita? Porque hay una vela Hay los esténues Es un encuentro entre nosotros ¿Entendés? Ay, no Vamos a leer Pero este es el primer intento de vídeo Capaz que lo grabemos y nunca lo subamos Como tantos otros Como tantos otros Capaz que esta vez sí lo subamos La clave del éxito de que nosotros podamos empezar a facturar con todo esto que hacemos Es que ustedes se suscriban al canal Porque tenemos 30 seguidores Y hoy leí que para que nos empiecen a pagar taca-taca Precisamos mil O sea, nos están faltando 970 Ay, se consiguen Como verás no hay como mucha... No hay un Z No hay un Z Todavía no existe en Los Fuimos Gaming No tenemos esos recursos Así que acá estamos Sentada en la cama Me voy a poner así como las viejas, viste Que agarran el celular así Para tener que leerlo de acá al celular Para contar en qué va la consigna Una propuesta en la cual se pidió Que nos mandaran chimentos Noticias picantes O secretos que nadie haya sabido del viaje Excepto los involucrados Claramente todo esto se mantiene con la norma de anonimato Porque fue pedido en base al anonimato O sea, no tenemos ni idea de quién escribió Su historia, su anécdota, su secreto Así que bueno Si estás mirando esto y sabés que fuiste vos Picardona Disclaiming Nos fuimos... Esta sociedad conyugal No se hace cargo De los problemas Que puedan salir de acá Ni tampoco nos hacemos cargo De nuestras opiniones En base a lo que nos hayan contado Porque... Sí, no nos cancelan Tampoco sabemos si es verdad Lo que nos dijeron No podrías soportar una cancelación O podemos hacer lo que dijo alguna vez Kalina Jelinek Te lo dejo a tu Twitter Voy a empezar a leer las declaraciones Que nos mandaron ustedes A el formulario anónimo Que tenemos en la descripción De nuestro Instagram Bajo esta temática El viaje en llamas Se prende Se prende todo Yo soy más de la transmisión en vivo Después lo subí a YouTube Así en crudo y ya estaba Arranco Última noche en Estambul El otro día teníamos el vuelo Al próximo destino En fin Noche descontrol Me gusta que haya ningún... O sea, que la noche anterior al vuelo Hagan descontrol Los vuelos son una cosa misteriosa Es como si fuera el último medio de tu vida Tenés que hacer algo Mucho alcohol Pierde mochila No sé quién es sujeto Me faltó el sujeto Pero alguien Pierde mochila con todos los documentos Pasaporte Crisis No pa' menos Revuelo en el hostel Todos ayudando a buscar toda la noche Viendo cámaras Reconstruyendo hechos ¿No en el juego le estaba? Eran tres Después de mil horas de ver las cámaras Vemos que la había guardado en un locker De la recepción del hostel Ay, no era tan grave Vamos, gurises Colapsan con todo Ay, no te quedás re pegado No, sí, igual obviamente Esa persona no se tendría que haber encargado más De las cosas del grupo Pero son sus cosas Es su cosa Ay, sí, me quedó en Estar Bull Ay, igual que vergüenza Que vergüenza Me imagino yo Re mamada Armando Quilomo Me robaron Me robaron Me están sacando la identidad Sí, siempre culpando al otro ¿No? Nunca Y al final No tenías guardado Nunca siendo sin perspectiva Decir Oh, capaz que yo No, me robó Hay una anécdota maravillosa Sobre cosas perdidas No perdidas Tuya Que yo decidí culpar a alguien Por eso ahora doy cátedra De que no está bueno Culpar al otro Pero bueno ¿Deberíamos empezar a hablar de nosotros? No, no No, no Acá la gente está mirando este video Porque quieren escuchar cosas de otros Yo les estoy diciendo que nos sigan Que dejen los comentarios Esto no lo va a ver nadie A ver La gente es mala y comenta Pero dicen por ahí Que en una de las últimas noches de París Se vio una parejita en situación incómoda Ellos se ve que estaba muy cómodo Cerca de la torre Eiffel Si bien eso no tiene nada de malo De acá viene la cosa picante Pero La novia del chico se encontraba durmiendo en el hospedaje Que feo Esas cosas no se hacen No la tenían esa No, esto asumo que es de noche No hablamos que esto se habla del viaje ¿No? Del viaje de la gente O sea, nosotros siempre hablamos del viaje de arquitectura Estamos organizando este video Lo que pasa es que si querés empezar a decir ¿Qué es el viaje de arquitectura? Eso es otro video En el próximo video les contás lo que es el viaje de arquitectura Si no lo saben lo googlean Ya está, ya están acá O le dan seguir a no fuimos Que ahí tienen toda la información Si están acá es porque saben de lo que estamos hablando Planificación de viaje con amiga Último año Se ponen en novia con pibe que también viaja La señora No, la señora no La zoreta Otra palabra de tres sílabas con S Me gustaba la señora igual La zoreta Organiza el último año todo con él Camioneta Todas parejas amigas de él Comienza el viaje unos días antes con él Hermosa experiencia sumarme a ese dúo De camionetas Solo de parejas intensas Que tema a las parejas en camioneta Yo era parte de una... Mitad del viaje decido cambiar los peajes Los bebés por un lado y yo por el otro Sí, los bebés Pasaban el día entero hablándose de cuchicuchi 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 Ay, capaz que nosotros éramos así, Sebastián No digamos... no sabemos Así que ellos fueron bautizados como los bebés Ellos Nunca se enteraron, obvio Es que siempre pasa eso, ¿no? Voy a poner una teoría Siempre hay un conflictivo en la camioneta Y si vos decís que en tu camioneta no hay un conflictivo Porque el conflictivo eras vos Uno no ve el problema cuando es el problema O tal vez que nos contaran cómo le llamaban a sus compañeros de viaje tipo de los malos Yo fui la molestia del grupo Porque, obvio, me quejaba cuando siempre me mandaban a dormir al sillón Y a ellos les tocaban solo camas kings porque eran pareja Ojo, yo pagando lo mismo Y así con todo Los oretes compraban cosas juntos Y solo cuando era muy grande o más costoso Me preguntaban si quería para poder dividirlo y ellas gastar menos Divina mi ex amiga con mayúsculas Me duele porque yo sé que cuando nosotros íbamos de viaje Sí, vamos a hablar de nosotros Nosotros también hemos dos parejas y nuestra amiga Inés Entonces, claro, por norma a veces le tocaba la cama fea Pero, pero, la teoría de las camas El cuarto lindo era rotativo No siempre nos tenía que tocar De hecho, muchas veces, viendo la situación yo le dije Vos dormís en esta cama, en este cuarto Aunque ella a veces no quería acceder Y la mayoría de las veces le tocaba el cuarto de niños A mí me hacía sentir mal por ella Porque, exacto, estás pagando lo mismo Mereces el mismo lujo Y a veces están en el dormitorio más feo No solo, pobrecito A la persona le tocó dormir en un colchón y placer en el facto Qué horrible Las camionetas suelen ser de A5 o de A4 Y son dos parejas, peligro Porque dos contra dos, eso es un duelo de titanio No No ¿Por qué no? Porque no, porque ahí se hace como un huracán Tenés la corriente fría y la corriente caliente Y nadie va a querer pelear con nadie Porque no va a haber una mayoría ¿A ver que sí? No Mayoría hay cuando tenés dos parejas y un individuo Porque ese individuo es el que divide a la mitad Para mí siempre va a haber problema No importa No importa la mezcla que vos hagas Desde el comienzo ya habíamos hablado que yo no podía hacer todo el viaje Tipo septiembre me volvía Obvio me hicieron pagar la camioneta entera hasta diciembre Luego me reclamaron que volví antes Y que los gastos diarios ahí le incrementaron Es que la plata, la plata en ese momento es lo que transforma a la gente Todas las anécdotas de mierda, de peleas Siempre van a incluir temas de plata O sea, hay gente que vos la viste amiga Todos los años que duró la carrera eran amigos besties Y llegó allá y por una vez que dividieron mal el viático Ya se armó, se veía cerrada Ese euro rompió relaciones Nosotros llegamos una vez a dividir un euro entre cinco O sea, ese nivel de tensión estábamos manejando Eran 0,25 No, 0,20 0,25 0,20 No te la puedo Te echaron de la camioneta Te echaron de la camioneta Por esas cosas te echan de la camioneta Qué cagada igual de lo que está contando esta persona Porque claro, o sea, vos imaginás el viaje con tus amigos Con un contexto Y está, está medio Que te caiga ahí una parejita de costado nueva Y que te desplacen No está bueno, no está bueno Te mandamos un abrazo Seas quien seas, te mandamos un abrazo Igual, qué cagada que le vengan a romper los quinutos Porque además que se volvió antes O sea, ya está, ya se volvió antes Ya está, ¿qué le querés cobrar? Estamos, te digo, estás allá Ya está No hay nada que pagar De todas maneras Fue un viaje increíble Si bien volví con una amiga menos Por todo lo que me hizo pasar Agradezco no tener más relación con alguien así Y sí, Uriza Y sí, y sí Dejala ya, dejala Ahí es donde se conoce realmente a las personas En el viaje Ahí es donde ves todas las miserias Y si sobrevive la amistad Será por siempre Comenzar a contar historias que después se escuchan Se copan y ventilan todo Sí, yo estoy esperando eso Estoy esperando, por favor Pero yo estoy esperando las picantes Yo estoy esperando las que tienen Ya viene, ya viene Ya viene Ahora sí, ahora sí El dicho dice que no se caga donde se come Esa es como el título Salvo que seas chancho Pero en el viaje me acosté Está entre comillas No sé por qué está entre comillas ¿Cómo se acostó entre comillas? No importa Lo festejamos igual Pero en el viaje me acosté con más gente de la generación Que del resto del mundo Desconozco de cuánto se enteró mi camioneta En mi canto Pero estoy segura que de menos de los que fueron en realidad ¿Sabes qué me imagino? Una reina Como que otra O sea, esta persona Y otra Como que así, viste Tipo, ay, otra vez está perdida Diciendo, tipo Ay, otra vez está Este perdido Perdida Se fue Hasta saber hacer qué Y tipo La otra persona pasando la bomba Pasando la mejor que toda la camioneta Y la otra Ay, la por qué está Este Ay Igual Hay de esas Hay de esas Muchas veces nos volvíamos a cruzar en campings o destinos Típica ir a los baños de la madrugada o algún hotel por la noche A veces se me juntaba el ganado A veces se me juntaba el ganado Y por cómo se portaba, ni entera desde que eran ganados Ahora me pregunto Cuando alguien dice Viajamos juntos Se habrán cogido Turbio Amor Esta persona piensa que todos hicieron lo mismo La verdad Te aplaudimos Yo creo que hiciste del viaje Lo que la gente suele pensar Que es un viaje Que es tipo Un descontrol Y Es que Lo lograste Sí, lo lograste Hiciste lo que todos nos dijeron que iba a ser el viaje Y nunca fue Porque Es la primera vez que yo escucho a alguien Que nos dice O sea, hiciste tu viaje Hiciste tu gusto La verdad Joyita De corazón Porque en realidad la gran mayoría son de que no De que no Claro Son más tipo Sequía O entre generación Que ahí es donde entra la disputa De bueno, está así Digo, bueno, ya que estamos Vamos a aprovechar Pero no lo vamos a juzgar nosotros Que tenemos casados Nosotros no te juzgamos Yo, por lo menos no te juzgo Yo te felicito Por todo lo que hiciste Por todos tus logros Por todas tus adquisiciones Y por todas tus reliquias Lo que importa acá Es que la pasaste bien Y le sacaste punta Todo lo que encontraste Nos fuimos a prueba ¿Cuántas anécdotas leí? Leo una más Bueno, voy a leer este Este que me encanta Porque es bien cortito Nadie Absolutamente ningún viajero nunca El tóxico Cada vez que nos peleábamos Amenazaba con volverse a Uruguay Vaya con Dios Porque A ver A ver Me enojé Persona tóxica Me calenté Que amenazabas con volverte a Uruguay Vos cuando eras chiquito Ibas al super y no te compraran en el fajor Y te tirabas al piso Y pataleabas Y tu madre, padre, tía, abuela Desgraciado Que te llevaba al supermercado Te lo compraba Eso amigo Pero cuando eras chiquito Ahora cuando sos grande Y ya La pubertad te dio pelos Y trabajás Y tenés aportes Y estás en el viaje Amigo Volvete Chau Nos vemos en Uruguay Y no le acabas el viaje a nadie Pero que amenaza Váyase Que viene a amenazar Ay, si no Si no Vamos a tal camping Y me vuelvo a Uruguay Y yo me imagino A la persona de esta camioneta Diciendo Donnie, que estás esperado Siempre está un esfasto Que compara con Uruguay Todo el tiempo Todo bien De vino Uruguay Amamos nuestro país No somos negros Nos ven de patria Pero ya fue O sea Estuviste Realmente estuviste Tres años vendiendo rifas Para ir a comparar Para ir Por ahí Con tu uruguayesa Al hombro Y pero después están acá Y tipo Ah, porque esto es una mierda Porque en Europa Porque en Estados Unidos No, porque en Japón Nada que ver Nada, ni fasto No sean esa persona No sean esa persona Por favor Y si te convertís en esa persona Trata de volver atrás Tú, futuro viajero Si en algún momento Te ves que estás en esa posición Y dices Uy, pensás en nosotros Allá en el viaje Y dices Uy, estoy siendo Lo que dijeron él y Seba No hay ningún problema En mi camioneta ¿Por qué estos son tan...? Qué raro, ¿no? El problema sos vos Me estoy quejando De estos problemas En mi mejor cuarto No, hay camionetas Que no tienen problema ¿Pero cuánto es el porcentaje? No, siempre es menudo Tendríamos que hacer Ya hicimos una vez Esto es un experimento social En donde vos metés individuos Que realmente no se conocen A probar A ver qué pasa Incluso nosotros Que cuando fuimos Teníamos ocho años de relación Tipo, se descubrieron cosas De la vida diaria El tema de la camioneta Dentro del viaje Da para una tesis de grado Antropológica En la cual voy a proseguir A exponer Desde mi ignorancia A mi tesis Siempre tenés como ciertos personajes Dentro de la camioneta De viaje Aplíguese a cualquier grupo de viaje En general En donde estés mucho tiempo Conviviendo con otras personas Está El pasivo Que es ese Que nada Le dice a todos que sí Que nunca nada Y a veces Estás Claro, no me lo impara A veces Pelea Y está ese Que vos querés que desempate Que se ponga los lompa Y diga No, esto está bien O esto está mal Y no Ay no Yo lo que quiero En la mayoría Después tenés El tóxico Todos los tóxicos Dentro de la camioneta Como que siguen Cierto como patrón De comportamiento Que tienen como todos En común Como que son todos Como muy de cabecita Muy cerrada Son como estas personas Como muy avasalladoras A veces suelen ser Personas manipuladoras A ver No estoy diciendo Que siempre hay Un hijo de puta En la camioneta No, no Pero Pero siempre hay alguien Que va a caer en esa Capaz que fui yo O capaz que fuiste vos Nunca lo sabremos Personas como muy testarudas Viste Que bueno Que esto se hace así Así De esta manera Así o sí Y ahí es donde Contraponen Con el otro personaje De la camioneta Que vendría a ser Como el antihéroe No sé como llamarlo Pero está el Toxy Y el antihéroe Y seguramente El Toxy piensa Que el antihéroe Es él Me explico Me explico La dualidad El Toxy nunca va a asumir Que es Toxy Siente como que Los papeles Se han intercambiado Claro Uno siempre va a pensar Que está bien Uno siempre va a pensar Que uno está bien Yo pienso que yo estoy bien Pero capaz que no Y bueno Y esta otra persona Es la que choca La que choca Con el Toxy Y nada Los siguientes meses De convivencia Transcurren entre Sucesivos duelos A muerte Entre los dos personajes Fundamentales Y después están los rellenos Así como los papeles secundarios Que no se llegue a analizar Perdón Yo soy de la teoría De que todos estos problemas Se hubieran resuelto Bastante fácil Con unas cartas de lluvio Un rico duelo Es que está Es que en realidad Te podés pensar Que un experimento tan cruel Meter a cuatro o cinco personas En una camioneta En un vehículo Por lo menos dos o tres meses Es un disparate Yo sabés que tengo una teoría Esto basado en comentarios De la gente Capaz que alguien Después puede decir Sí, sí o si no Creo que las camionetas Que mejor han salido Son las que han sido Tipo al azar Tipo Ay, no tengo camioneta Bueno, mirá Acá estamos juntando gente Que tampoco tiene Hicimos una Porque como que No sabés nada Desde enfrente Al no conocer Sus debilidades Nunca lo vas a atacar Sí Porque no sabés Con qué te pueden devolver Entonces como que Creo que Se enfoca más En un objetivo en común Que es disfrutar De la experiencia De la aventura Sí Ahora, cuando vos vas tipo Sabiendo, no Porque a aquel no le gusta Comer esto, no Porque a aquel se pone Me rompe huevos Y no le das un vaso Tiquiti Te dejo el vaso sucio Tiquiti Hoy compré esto Que a nadie le gusta Porque hay mucha gente Que a veces son amigos De hace muchos años Incluso de un liceo O sea, sabés Qué puntos débiles Tocar para tener Una ventaja Y salir ganando En una discusión chota En un país extranjero Bueno, hasta aquí Esta edición Del viaje en llamas La primera de muchas Porque todavía tengo Un montón De chusmerío acá Para contar Pero quiero ver Qué onda Si esto funga Porque si no No voy a estar Armando todo el kilote El kilómetro Así que mientras tanto Esto es todo